Egresados de esta casa de estudios que han tenido éxito en su vida profesional, compartieron sus experiencias con alumnos de bachillerato y los exhortan a estudiar su carrera en la UAT. La Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo el panel Egresados de Éxito con la participación de profesionistas formados en esta casa de estudios y que se destacan en el ámbito laboral. Los panelistas compartieron sus experiencias a estudiantes de nivel bachillerato y los motivaron para que en un futuro estudien su licenciatura y posgrado en la UAT. El evento fue encabezado por el rector Enrique Etiene Pérez del Río, quien afirmó que la atención a los jóvenes de educación media superior que están próximos a elegir una carrera es una prioridad para ir fortaleciendo la vinculación, pero también para que sepan que con la UAT tienen garantizado su futuro profesional. Y en las aulas, en el día a día, en la convivencia que tengan con sus compañeros, con sus maestros, con los trabajadores, con sus autoridades, siempre van a encontrar que se actúa con valores. Para que esa transición que van a tener en la universidad, al final redunde en que salgan profesionales de éxito, pero con valores, como gente de bien, gente buena. Con estos objetivos, el panel de egresados, que fue organizado por la Dirección de Valores de la Secretaría de Extensión y Vinculación, invitó a siete profesionistas que han sido alumnos de excelencia y que ahora se destacan en los diferentes ámbitos del sector laboral, público, educativo y científico en esta capital. Lo importante de esta reunión fue el de compartir y motivar a los jóvenes porque los profesionistas les dieron a conocer no solo la formación académica, sino también lo que recibieron en la parte integral como el deporte, la cultura, la movilidad estudiantil, becas, entre otros programas que ofrece esta universidad.